Hola que tal, bienvenidos a su canal al estilo Chef Roy, el día de hoy vamos a preparar una botana muy rápida, una rosca de verduras. Comenzaremos mandando saludos para Salia Colín que nos ve desde Puerto Rico, Janet Saldaña que nos ve en Toluca en el Estado de México, para Durké y Jesús que nos ven desde Perú, un saludo para todos ustedes, esta receta es sumamente sencilla, fácil y rápida de hacer, al igual la podrían hacer ustedes con sus hijos, estas recetas son con verduras solamente, con un poco de limón y chile quedaran muy bien, se ven muy bien a la vista y también queda muy bien para decorar, a lo mejor en un baby shower, en algún evento familiar quedara de super lujo, esta es la técnica base, ustedes pueden barrerle muchísimas cosas, desde las verduras que pongan, hasta las formas en las que van a ir, yo le estoy poniendo ralladas y otras cortadas, pero igual pueden ponerlos en distintas capas, rallar el pepino, ponerlo en tres capas, ponerle cuatro capas, etcétera, todo lo demás es a su gusto, recuerden que ustedes se lo cheven en su casa y ustedes deciden que es lo que van a preparar, como lo van a preparar, por lo pronto es todo, no me queda más que decirle que le den manita arriba a este video, se suscriban al canal, comenten, compartan y hagan todo lo que tienen que hacer para apoyar a este canal, por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima, chao. Lo primero que haremos será limpiar nuestras verduras, en esta ocasión yo voy a utilizar jicama, para el molde de mi rosca, debido a que es algo grande, estoy utilizando un kilo de jicama, pero las cantidades van a variar, dependiendo de que tan grandes o tan pequeños sean sus moldes, tenemos listo nuestro kilo de jicama limpia, ahora vamos a limpiar nuestra zanahoria, voy a utilizar un kilo de zanahoria, ahora vamos a rallar nuestra jicama y nuestra zanahoria, ya que tengo rallada mi jicama, voy a ponerla sobre un colador, ya que esta suele soltar muchísima agua, la dejaremos así en lo que preparamos lo demás, para quitar un poco el exceso de liquido, no queremos que quede seca, así que solo la voy a escurrir, ahora si vamos a formar nuestra rosca, voy a poner un poco de plástico para cocina en la base de mi rosca, para que al momento de desmoldarla, no se me vaya a desarmar, no es indispensable, pero la verdad es que ayuda muchísimo a evitar que se nos pueda romper, procurando que toque toda mi base, en caso de que no tenga plástico de cocina, voy a utilizar unas bolsas, así es suficiente, y ahora lo que vamos a hacer es ir agregando nuestros ingredientes en la forma en la que la queramos, pondremos toda nuestra zanahoria, recuerden que lo que pongamos hasta abajo, será lo que quede hasta arriba, vamos a tratar de emparejar con nuestras manos, voy a aplastar un poco para que se forme una cama pareja, ahora ponemos nuestra jicama, trataremos de distribuirla lo mas parejo que se pueda, y después presionaremos por todos lados, por las orillas, por el centro, y así nos va quedando nuestra rosca, observen que va quedando pareja, vamos a meter a nuestro refri, en lo que partimos nuestros pepinos, lo voy a pelar, ustedes si gustan lo pueden hacer con un poco de cascara, esto ya dependerá de su gusto, voy a partir mi pepino por la mitad a lo largo, a mi me gusta quitarle la semilla, esto ya sera completamente opcional, les dejo la tecnica de como hacerlo mas facil y es con una cuchara, esta es la manera mas facil de hacerlo, tenemos listo, yo ahora voy a cortar mi pepino, asi en rebanadas, yo los voy a hacer finitos porque le voy a dar toda la vuelta, sacamos nuestra rosca del refri, buscamos nuestra base donde lo pondremos, trataremos de poner lo mas centrado posible, o donde queramos, y de un movimiento voltearemos, y asi es como nos va quedando nuestra rosca, si nos queda un poco aqui lo pondremos arriba, no pasara nada, voy a ayudar a formarle un poco, para que quede mas bonita, aqui tenemos muy buena forma, y ahora vamos a poner nuestros pepinos, yo los voy a ir poniendo asi, uno tras otro pegaditos, conforme los fui cortando, cuando lleguemos en la parte final vamos a levantar el de hasta atras, y asi no se notara que hay una división, ya nos esta quedando nuestra rosca bastante bonita, vamos a acompañar con un poco de chile piquin, unos limones, y asi esta lista nuestra rosca, si ustedes gustan pueden acompañarla con un poco de salsa valentina, chamoy, o inclusive ponerle algunos cacahuates o gomitas en su flanera, todo eso ya sera a su gusto y es opcional, yo los dejo con mi rosca, nos vemos a la proxima.